hola buenas noches el día de hoy vamos a ver cómo generar nuestra factura electrónica desde youtube vamos a hacer un repasar a poder ver algunas configuraciones previas nos vamos al módulo de ajustes por favor y módulo de ajustes nos vamos a ir a contabilidad en la pestañita que tienes a tu izquierda de contabilidad y vamos a buscar la sección llamada factura electrónica peruana baja por favor ok aquí tenemos distintos proveedores de firma odú nos deja generar distintos proveedores de firma digiflow es un pc es en sí proveedor de servicios electrónicos también es considerado como un aux es decir operador de servicios electrónicos que trabaja directamente con odú tenemos también nuestro proveedor de firmas unat que es el ente regulador del perú y apps son a través de créditos que odú genera y también trabaja con digiflow y por último tenemos una hoja es decir cuando nosotros contratamos a estas empresas que se encargan de validar nuestro comprobante de pago y adicional a eso tenemos que cargar nuestro certificado como puedes observar en el campo llamado certificado aquí nosotros vamos a registrar nuestro certificado y luego de esto vámonos a usuarios y compañías por favor en la parte de arriba en el menú y vamos a darle clic a donde dice compañías ingresa por favor a ganemos sac entonces a la hora de nuestra implementación nosotros vamos aquí a nuestra primera sesión es justamente cargar este certificado y cargar los datos de la compañía que hay todos estos datos de la compañía nosotros lo cargamos en la primera implementación para que ya de una vez esté listo ok y puedan empezar a timbrar ingresa por favor al campo contacto ganemos sac que está de color celeste él nos va a mandar al enlace externo de nuestro registro de contactos directamente desde el módulo de contactos que necesitamos cargar aquí importante e indispensable el distrito ok ese distrito san miguel debe estar bueno en este caso porque la compañía está en este distrito ok pero si nosotros le damos clic al distrito nosotros vamos a ubicar un campo de sumamente importancia para su nada que es el código ese código es el ubigeo de su nada ok muy bien vámonos entonces ahora a revisar la configuración de los impuestos para eso nos vamos a llevar el módulo de contabilidad luego nos vamos a configuración el signo más y vamos a ubicar impuestos aquí en impuestos por favor filtrate los de tipo venta en la parte de arriba quita el filtro y filtrate los de tipo venta actualmente a luz carga unos nativos nosotros hemos lo que hemos hecho es adaptar y agregar algunos otros que son utilizados para casos de uso tenemos casos de uso del 10 cc tenemos casos de uso de transferencias gratuitas tenemos casos de uso de gratis de retiro de premios retiro de bonificaciones y va es decir el impuesto al arroz pilado en fin tenemos distintos casos de uso que podemos abarcar la gran mayoría el día de hoy que necesitamos entender de la facturación electrónica por favor ingresa el 18 por ciento internas el cuarto registro por favor a la hora de la implementación nosotros te vamos a decir que el código de tributo nosotros vamos a agregártelo el código un ese también lo vamos a agregar el y de razón afectación también y en opciones avanzadas por favor dale clic en opciones avanzadas en la pestañita que vamos a ver acá también etiquetas en factura grupos en factura y lo que indica base imponible de subsiguientes impuestos o base afectada por impuestos previos o en su efecto incluir en el precio y si nos vamos a localización perú vamos a ver un campo llamado catálogos que ese es un campo que se utiliza para el y ss es decir el impuesto al valor impuesto selectivo el consumo ok entonces como te indique anteriormente igual existe en el manual hay un manual que tú puedes observar toda esta información y esta información se te va a o sea lo tienes todo el manual vamos a entrar por favor un momento ahora a el signo más por favor que están los las configuraciones y nos vamos a los diarios en los diarios por favor fíltrate los de tipo ventas actualmente tenemos dos por favor el de que dice invoice arrastra lo lo puedes ver que puedes arrastrar lo correcto y colócalo de primero ok ingreso por favor es que debemos tener en consideración al momento de implementar la factura electrónica debemos tener debemos tener en consideración lo siguiente usa documentos ok luego de que usa documentos debemos bueno en este caso el código corto que lo vamos a agregar y por último en configuración avanzada si le das clic a configuración avanzada vamos a ver que tenemos facturación electrónica activamos el que dice perú vl 2.1 el de vl 2.1 no lo ignoramos a pesar de que esté activo solo lo ignora igual que el factura x lo ignora ok qué hacemos ahora vamos ahora a ir a realizar los casos de uso es simple es sencillo configurar la factura electrónica de geodoo no hay que hacer mayores complejidades solamente contener tus impuestos tener tus diarios y bueno tus productos va a depender de va a depender de tu empresa si tú manejas productos que sean almacenables bueno y vas a tener que hacer una configuración previa donde vas a tener que revisar estos productos si tu empresa es de tipo servicio ahí no solamente necesitaría registrar los servicios ok y todo tema de configuración en el caso de que vayas a utilizar proyectos en fin ok entonces todo va a depender en realidad de cómo va a ser tu empresa ahorita en este taller vamos a hacerlo más lo más didáctico posible donde vamos a hacer un punto una cierta cantidad de facturas y después podemos finalizar el taller vamos entonces por favor a clientes facturas y vamos a registrar darle crear por favor y vamos a crear nuestro primera factura clientes y aquí debemos tener todos nuestros clientes agregados ok luego vamos a irnos a agregar directamente el producto que necesito agregar no a quien no uno necesita agregar más nada si nosotros vamos a emitir una factura entonces escribe por ejemplo el taller ok hay un producto que yo he creado llamado taller que me es de tipo lo voy a vender ok lo voy a vender lo tengo como tipo consumible es de mi flujo yo puedo configurar en el producto los impuestos para que de una vez me estén predeterminados debo de configurar el código de detracción en el caso de que aplique servicios ok y cuando yo le coloque el código de detracción en automático va a salir el porcentaje de detracción ahorita no lo vamos a hacer solamente vamos a darle descartar y vamos a ver que en la parte superior también hay un campo de sumamente de suma importancia sube por favor que este campo se llama fecha de vencimiento si nosotros vemos podemos colocar una fecha o colocar un plazo de pago como creamos y cómo configuramos un plazo de pago sencillo vámonos por favor al que dice de 12 por ciento de atracción saldo al contado si yo le doy clic a ese plazo de pago yo lo estoy creando o sea yo he creado un plazo de pago llamado así todos los plazos de pagos que yo voy a utilizar los debo de crear aquí plazos de pago voy a crear el nombre de atracción 12 por ciento saldo el contado la inscripción de la factura yo puedo agregar diferentes descripciones de factura ok puedo agregar esta la que tiene puedo agregar el número de la cuenta del banco de la nación en fin compañía yo puedo predeterminar utilizar el plazo de pago para compañías en específicas o en el caso si no le tengo ninguna seteada no hace falta porque te lo va a tomar para todo tipo de compañías que tenemos registradas y luego de abajo tenemos a los tipos de los términos que vienen a representar los términos los términos los términos vienen a representar en la descripción de mi registro de mi línea ok entonces que tengo yo yo puedo tener uno de porcentaje que en este caso va a ser el porcentaje de la detracción ok dale clic por favor al que dice tipo de al de porcentaje y que vemos acá acá vemos que tenemos el tipo de término el tipo de término va a ser este va a ser de balance porcentaje importe fijo como en el caso de nosotros estamos presentando la detracción ok puede ser bueno en este caso sería porcentaje porcentaje ok tenemos el valor de la detracción que en este caso sería 12 por ciento y el factor de redondeo que en este caso se debería redondear las detracciones en este caso la redondeamos a uno para que me aparezcan de una vez si te das cuenta en el campo es detracciones retención puedes observar que se activa bueno tiene que activarse ok es importante que se activa ese campo para que no son para que odú entienda que es tiene que realizar un paso adicional en la detracción ok es decir que me genere la información en el xml de forma correcta dale a guardar por favor entonces ahí puedes observar que yo he creado uno de porcentaje que en este caso me lo va a descontar me lo va a generar dos líneas me va a generar una línea de porcentaje del 12 por ciento y me va a generar otra de balance que va a ser el saldo es decir lo que queda pendiente dale de guardar por favor ok y como puedes ver aquí dice término dice lo siguiente el tipo de cálculo de la última línea deberá ser balance para asegurar que se asignará la cantidad la cantidad por completo ok entonces cada vez que tú crees un porcentaje cada vez que tú crees un plazo de pago puedes ver que necesitas puedes crear todo tipo de porcentaje o importe fijo pero siempre tiene que ver una última línea que sea de balance vámonos por favor a los plazos de pago y vamos a revisar ahora el plazo de pago que sea el que dice dos cuotas por favor ajá dos cuotas si te puedes dar cuenta este plazo de pago me indica que son dos cuotas un porcentaje que va a ser el 50% y el otro porcentaje el restante y si te das cuenta hay un campo llamado número de días que significa que va a ser el porcentaje de fecha de vencimiento ok el número de días de la fecha vencimiento si yo emito la factura hoy o duda sumar 15 días para traerme la primera línea y la segunda línea me va a traer a los 30 días ok muy bien vámonos entonces a la otra factura y vamos ahora a seguir continuando con lo vamos a dejar ahorita con una fecha en específica en el precio por favor colócale 100 soles correcto y si te das cuenta ya de una vez te va a traer la información base libre de impuestos es decir la base imponible el igb que en este caso es nuestro impuesto y el importe total que vamos a cobrar a nuestro cliente ya está así de simple sencillo es emitir una factura electrónica directamente desde que hacemos posteriormente le damos al botón guardar luego le vamos a dar al botón confirmar y si te das cuenta aparece un campo abajo llamado facturación electrónica que dice enviado si te das cuenta y si bajas ahora y bajas un poco más vas a darte cuenta que tienes en tus mensajes un punto zip que dentro de ese punto zip vas a contener el xml que es la representación digital de tu factura electrónica y un cdr que viene siendo la constancia de recepción ok y posteriormente en la parte superior ahí dice imprimir si tú le das al botón imprimir tienes tres modelos que odú tiene en su formato impreso uno nativo que viene llamarse facturas si tú le das clic vas a ver que dice el que dice facturas correcto y vas a darle ábrete por favor él el pdf que se te ha descargado aquí puedes observar que esta es la representación impresa del formato nativo de odú esta es la información que vas a contener acá ok luego de esto vamos ahora a imprimir la factura clásica para eso nos vamos a ir ajá y vamos a darle facturas clásicas esta facturas clásicas es un formato desarrollado por ganemos que si cuentas con unas un con una suscripción con nosotros puedes adquirirla ok este formato lo vas lo puedes visualizar donde vas a ver cierta información que es necesaria para el formato impreso y en la parte de abajo vas a ver la otra o la última parte de la información que es está como obligada ya y por último vámonos por favor facturas y 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